Oye Vicente Que no te importe lo que diga la gente Sabes bien lo que pretendes Tienes que ser diferente Al paso siempre Encontrarás mucha gente Ellos querrán detenerte Pero sigue adelante No temas que yo te llame Soldado valiente Procede a la meta Al premio del supremo llamado Que la batalla es ganado Esfórzate, el tiempo ha llegado Al paso siempre Encontrarás mucha gente Ellos querrán detenerte Pero sigue adelante No temas que yo te llamé Soldado valiente Porque me llevo espacio Y ligeras me cargan Fuerzas, tú te daré A ti te sostendré Y te hieraré No dudes de mí No te dejaré Te protegeré Por ti velaré No dudes de mí Al paso siempre Encontrarás mucha gente Ellos querrán detenerte Ellos querrán detenerte Y sigue adelante No temas que yo te llame Soldado valiente 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 ¡Suscríbete al canal!